Honduras se pone alerta. Esta tarde, autoridades de salud confirmaron el ingreso de una hondureña de nombre digna del Carmen Lorenzo de 52 años de edad, quien desde hace tres días cuenta con síntomas similares al coronavirus. Este sería el primer caso en el país, en donde hay un nexo claro epidemiológico o que pudo estar en contacto con una persona con sintomatología respiratoria, como tos, secreción nasal y estornudos, motivo por el cual se ha activado el protocolo de emergencia en Honduras. Hondureña, ella estuvo en contacto, es decir, tuvo un nexo epidemiológico según el llenado de ficha que ya hizo ella, el 2 de febrero en un tren en donde había un pasajero que estaba a la par y estaba con sintomatología respiratoria y estornudaba y tosía, entonces tiene el nexo epidemiológico, que esa es la pista clave. Y luego venir de un país donde se han detectado ya casos de coronavirus, como en este caso Taiwán. Y tercero, que nuestro país, por ser hondureña y viene al país, se activa su protocolo para el manejo, abordaje y, consecuentemente, para que esté en buenas condiciones de salud. De tal manera que lo importante es la salud de ella, que no corra en riesgo su vida. Si está estable y en buenas condiciones, entonces se le dará vigilancia y se manejará de manera ambulatoria. La paciente de nacionalidad hondureña viajó en las últimas semanas para departir con amistades y familia Taiwán. Cabe destacar que no ha sido diagnosticada por el letal coronavirus. Sin embargo, esta tarde fue aislada en la sala del Hospital Cardiopulmonar, sede en donde se tratarán personas con síntomas relacionados o semejantes al coronavirus. Según fuentes sanitarias, las personas que viajaban en el vuelo serán vigiladas. Luego, desde una vez que ya la Oficina de Registro Sanitario Internacional en el aeropuerto Tocontín nos avisó que están preparados en la sala de aislados para poder realizar. La paciente no ha sido diagnosticada. Bueno, ya se está haciendo también con la demás gente que venía en este vuelo. El seguimiento epidemiológico, vía teléfono, se están contactando con todas estas personas para poder dar la vigilancia. Tuvimos que activar los hospitales donde ya se tenía previsto que iba a funcionar como una sala de aislados y debido a eso nos notifican que la persona había presentado algún problema respiratorio. En un plazo de 48 horas será vigilada la señora digna del Carmen Lorenzo de 52 años de edad para descartar o confirmar la presencia del virus en la ciudadana. En las próximas 48 horas estaremos de cerca observando el comportamiento de salud que ella presente y pues las pruebas correspondientes, los exámenes que se vayan a hacer para descartar o confirmar. Todas pruebas sanguíneas que puedan reflejar que existe realmente alguna patología relacionada con el coronavirus COVID-19 o que se está descartando. Tras el último acontecimiento, aeropuertos de Honduras se suman a las acciones que la Secretaría de Salud ha tomado en las diferentes terminales aéreas del país. Todo para contrarrestar el ingreso de la enfermedad a Honduras. Momentos más tarde, la CESAL informa a la población que no hay ningún caso de coronavirus en el país y mediante un comunicado de prensa, llamó a mantener la calma y estar atentos a la comunicación oficial que se emitirá oportunamente por la Secretaría de Estado. Gustavo Cortés en la edición, Cristian Herrera y Joseph Hernández en las imágenes. Para HCH Noticias, Alejandra Navarro.